muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis este lunes os traigo el rivers divers de la semana pasada es un capítulo entre comillas especial porque es el mismísimo chris roberts quien responde una serie de preguntas sobre la esperada 3.5 aunque eso sí antes de empezar vamos a comentar un par de noticias la primera y es que la 3.5 ya está pública para todos los backers es decir podéis entrar en el ptu en el reino de pruebas y hacer bueno probar eso significa que dentro de muy 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 poquito ya será publicada y que está al alcance de todos ya estará publicada en live segunda noticia que vamos a comentar y es que es 1 de abril tradición inglesa el april's full lo que significa que estamos hablando del día de los inocentes se dedican a hacer bromas etcétera como podéis ver en las imágenes tenemos nuestra propia broma de star citizen la única y increíble e indiscutible colonia de chris roberts 50 euros por la colonia dentro del juego evidentemente es algo disparatado aún así si pulsáis el link os lleva directamente a una foto de april's fulls habéis sido engañados bueno dicho esto y sin enrollarme más pasamos directamente a lo que es el reverse diverse eso sí os lo voy a resumir bastante porque ya sabéis cómo habla chris roberts el show es más o menos una hora y bueno vamos a ir directamente a los puntos clave de toda la entrevista en primer lugar y como no podía ser de otra manera vamos a empezar a hablar de el nuevo modelo de vuelo y es que en esta 3.5 si no os habéis enterado ya lo cual me parecería imposible tenemos nuevo modelo de vuelo cuestión es la primera iteración significa que hay mucho trabajo por hacer por ejemplo en la 3.6 es decir dentro de tres meses veremos ya cómo funcionan los motores v toll y cómo funcionaría también lo que es flotar no todo eso el tema de las motos y básicamente cualquier vehículo que no toque el suelo bueno pues todo eso será implementado y mejorado más allá de la 3.5 además hay mucho trabajo que hacer como cual para empezar los componentes el calor la energía el vuelo el vuelo en el espacio pero con el traje con el eva también el sistema de guía de misiles definitivamente hay mucho trabajo que hacer este primer modelo de vuelo de la 3.5 pues es el primer paso pero que no penséis que con esto está todo hecho siguiente tema importante del que se habló el calor y los saltos quantum y es que por ejemplo las naves pequeñas como por ejemplo la aurora no están diseñadas para que realicen un salto quantum de punta a punta de un sistema solar de un solo salto la cuestión de esto es que requeriría mucho combustible además de generar muchísimo calor aquí es donde las naves grandes o las naves más grandes que las que la anterior que la aurora por ejemplo es donde se vería la diferencia por ejemplo con una freelancer sería mucho más fácil y mejor realizar este tipo de saltos aún así una freelancer no es la nave perfecta para saltar de una punta a otra de un sistema solar requeriría además bueno pues múltiples saltos múltiples paradas las naves más grandes son típicamente pues más lentas pero como intercambio tenemos que tener en cuenta que estas tienen un rango de operación mucho más grande y esta es básicamente la razón por la que usaríamos naves más grandes para transportar naves pequeñas como por ejemplo la idris que lleva alguna que otra gladius dentro o la frutura kraken siguiente tema importante o de clave del que hablaron el customizador el personalizador de caras con el nuevo sistema de adn por ejemplo en esta 3.5 ya sabéis que como está el sistema de adn tengo un vídeo colgado dentro de langar games que es en nuestro canal secundario que podéis echarle un vistazo cuando queráis la cuestión es que para la 3.6 habrá en general más opciones se añadirán se actualizará lo que es la interfaz de usuario con un aspecto un poco más 3d no es palabras literales también están estudiando la posibilidad de unir cabezas y caras masculinas y femeninas lo cual ahora mismo pues no se puede hacer porque están usando una serie de plataformas diferentes pero bueno se va a poder hacer por supuesto van a añadir más variedad de lo que ya tenemos habrán más peinados y específicamente por ejemplo para la 3.6 pues habrá un nuevo shader no para el tema de cabello también diferentes pelos nuevos a diferentes peinados nuevos más allá de la 3.6 es decir ya dentro de bastante pero aún así dentro de este año pues deberíamos de ver cosas como por ejemplo bello facial vaya barba es algo vital y un todo buen piloto debe de llevar una buena barba sabéis que es así crisis de todas maneras volvió este tema al final del rivers divers diciendo que están estudiando la posibilidad de crear caras asimétricas y es que no tiene en este universo no todo el mundo tiene por qué ser guapo podemos quedarnos gente pues algo más feica no entonces con este con esta simetría en las caras porque pues podemos ganar esa personalización en ningún otro rpg tiene el siguiente tema del que hablaron fueron los landing pads y lo que son las habituaciones o habitaciones no de hardcore y es que bueno pues si os habéis dado un paseo por allí y si no pues ya lo podéis ver en estas imágenes hay grandes rascacielos por todas partes y en cada uno de estos rascacielos no en todos pero si hay bastantes zonas de aterrizaje que podemos encontrar en estos edificios que es lo que pasa que bueno al fin y al cabo son zonas potenciales para futuras misiones pero no sólo eso sino también para las propias viviendas de los jugadores ojo me parece un tema muy importante y la verdad es que me encanta que hayan tratado este tema y es que en el futuro podríamos tener nuestra habitación o nuestra casa en uno de estos grandes edificios para volver siempre a él eventualmente bueno pues cada jugador tendrá también no sea cuando empiece pues tendrá su habitación aquí siempre persistirá todo lo que tengas ahí y tú podrás guardar todo lo que es tu casa básicamente con el tiempo ahora porque ahora mismo no es el caso pero con el tiempo algunas de estas habitaciones van a recibir ventanas esto es una cuestión técnica más que otra cosa no es porque pero vayas lo van a asociar directamente con el tema de que cuanto más cara es el piso cuanto más cara es la habitación que vas a tener bueno pues más detalles de este estilo tendrá dentro como por ejemplo ventanas así que yo lo veo muy claro despertarse por una mañana temprano abrir tu ventana y ver una gran vista de art corp al más puro estilo cyberpunk mientras te tomas un copazo nada más despertarte porque tú eres un piloto super badass y lo haces me parece me parece genial vaya pasamos ahora a hablar de otras zonas de aterrizaje y es que bueno como ya sabéis en art corp tenemos área 18 que es la única zona de aterrizaje también es verdad que está área 16 área 17 hay área 9 no una cosa si hay varias áreas repartidas pero lo que es zona de aterrizaje sólo es área 18 bueno pues cuando es tanto es decir este sistema estelar esté totalmente completado lo que significa pues todos sus planetas que todavía faltan dos es el propio crusader y también microtech me salía además de bueno los planetas sus lunas y sus zonas determinadas de aterrizaje no las originales después también habrá que hacer un par de mejoras al nivel de la implementación global de la iluminación que tienen que tocar alguna de esas cositas bueno pues cuando eso esté terminado entonces ya empezarán a mejorar lo que tienen a primero lo básico y después los detalles también hablando de esta zona de aterrizaje o en general las zonas de aterrizaje o el planeta de art corp mejor dicho vamos a hablar ahora de las restricciones de bueno las zonas de prohibición de vuelo no ahora mismo no es tan exactamente como solían estarse ya sabéis que antiguamente y rozaba es una de esas barreras y explotaba si morías y punto dentro de art corp lo que hace es como rebotar te no te manda automáticamente arriba la idea en el futuro es que lo que quieren es que se tomen automáticamente los mandos de la nave y tu nave vuelva otra vez a un carril no por así decirlo he figurado después también sería pero se aplicarán las medidas de castigo si por ejemplo las que te tengan que poner no es lo mismo a lo mejor desviarte de un camino y a lo mejor te vas a chocar contra un edificio y te desvían y entre comillas no pasa nada y otra cosa es que vayas directo contra área 18 para intentar hacer ahí un estropicio y cargarte un montón de gente no en ese caso pues probablemente te pongan algún tipo de castigo ejemplar no por así decirlo pasamos ahora a hablar de la interfaz de usuario y es que no están ni de cerca como quieren que en realidad sean la cuestión es que están siendo reconcebidas la interfaz de usuario debe de tener carácter ser utilizable y ser única para cada fabricante no sea un poco que tienes que notar ese el ese sabor no poder por explicarlo de alguna manera cada uno es diferente tienen que ser contextuales y por supuesto tienen que ser eficientes y evitar ese desorden innecesario que parece que nos pasa a veces bueno pues para trabajar en este sentido hay actualizaciones tecnológicas para la interfaz de usuario chris dice que hasta hace poco dependían de flash y de escaliform scale form una implementación de dentro del juego de flash hace un año comenzaron a crear sus propios bloques de construcción de interfaz que cuando se realizan pues bueno deberían de facilitar el trabajo para los desarrolladores la cuestión es que chris también aborda el hecho de que no se ha resuelto el tema de la elegibilidad del interfaz y el hat no de que hay una mezcla y que hace todo más complicado y que debido a que la interfaz se está reformulando bueno pues no quieren solucionar algunos de estos problemas ahora mismo porque sería ridículo no la cuestión es que tienen que hacerlo todo de nuevo así que no van a trabajar doble pasamos al siguiente tema un tema delicado pero importante y es que en arco pues bueno el tema de los fps dentro de arco no son especialmente buenos y esto es una cuestión del server side o sea desde el lado de los servidores del object container streaming la cuestión es que los servidores ahora mismo están haciendo una especie de cuello de botella dentro del juego porque bueno necesitan esa pieza por así decirlo para trabajar correctamente con todo esto el primer paso para mejorar en todo esto es crear algunos servidores estáticos para algunas localizaciones específicas después moverlas a service dinámicos ambos se necesitará bueno que sean capaces de gestionar muchísimas cosas como por ejemplo jugadores las naves etcétera ahora mismo están trabajando en ello pero aún así estamos en las mismas requieren que es tanto esté lo que es el sistema es tanto esté completamente añadido al universo persistente ojito a esto que es muy interesante vulcan es también están están trabajando con ello y bueno si no sabéis lo que es vulcan yo os recomiendo que lo busquéis por internet pero vaya básicamente es una api gráfica de alto rendimiento que sin entrar en detalles hace que todo vaya mejor otro tema del que hablaron también un clásico pero muy clave en todo lo que es star citizen y es la persistencia completa tanto la base de datos como la memoria caché los elementos que habrán por el universo no pues todos tendrán una persistencia completa si bien el objetivo es que haya donde dejes algo ahí se quede si es muy ya han dicho que es muy probable que vaya a haber un sistema anti desorden implementado pues para garantizar pues que no haya un exceso de tonterías en un lugar y esto no lo explica explícitamente pero si sabemos qué significa y es que no es lo mismo a lo mejor tener un montón de 100 balas que 100 balas sueltas por ahí tiradas para el servidor es un estrés gratuito tener 100 unidades sueltas por ahí dando vueltas y esto a nivel un y del universo no pues podría ser un problema las cosas como esa trataría de limpiar las por así decir bueno pues dicho esto lo de siempre están trabajando en ello es algo importante quieren que llegue cuanto antes pero bueno es no es complicado bueno y asociado a todo lo que estamos hablando el obvio container streaming y la persistencia completa bueno pues esto insisto trabajan en ello actualmente tienen abiertas las tareas y pronostican que en el segundo o tercer cuatrimestre de este año pueda que haya algo no pero bueno yo no lo dejan muy claro la cuestión lo que sí está claro es que están trabajando en ello pero no dejar muy claro que vaya a salir no pero ahí lo dejo lo que sí está claro es que tienen la intención de tenerlo completo este año y bueno ya veremos a ver cómo le va estas cosas no son fáciles menos desde el punto de vista de la programación en bruto esto suele ser más complicado de lo normal arena commander star marine y bueno han estado hablando de ello lo primero de todo es que no va a haber un battle royale en estar siento chicos sois fans no va a haber un battle royale lo que quieren hacer es que arena commander y star marine bueno vuelvan a ser otra vez relevantes y es que al fin y al cabo hay que poder practicar sin riesgo para no lanzarte al universo persistente y bueno que te quede sin nave que te quede de pegar un tiro lo que sea la mejor manera de practicar es a través de estas herramientas de arena commander y star marine de hecho hay algunas mejoras que están ya trabajando en ellas y es que bueno si lo habéis visto este último reportaje de noticias esta última es el último noticiero hablamos un poquito de él también salió un tema muy importante que bueno que se prometió hace muchísimo tiempo es una de esas cosas que están prometidas pero que no se sabe cuándo saldrán y es la realidad virtual bueno pues chris enlaza directamente la realidad virtual con vulcan que se está pique os he comentado antes muy fácil vulcan es mucho mejor para la gpu es para la tarjeta gráfica de tu ordenador que direct 11 y cuando bueno se referirá direct 12 supongo pero dijo literalmente diré con en cualquier caso la cantidad de veces que puedes pintar algo en la pantalla lo hace mejor y de una manera más eficiente así que es muy sencillo mientras que no esté vulcan dentro del juego no podrá haber realidad virtual de una manera eficiente y correcta vaya para que os hagáis una idea en un momento determinado ahora mismo no se hacen más de 5.000 llamadas de dibujo no vamos a entrar en detalles 5.000 llamadas del ordenador te manda a correr constantemente a dibuja 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 y dibuja cada una de las de los gráficos no de juego bueno la cuestión es que con vulcan se puede llegar hasta 50.000 no estamos hablando de 10 veces 10 veces más no no es tontería bueno pasamos al siguiente punto los personajes que nos darán misiones y es que nos prometen o nos comentan que va a haber más personajes que nos darán misiones legítimas es que si os habéis fijado la mayoría de los personajes que nos dan misiones nos dan misiones más bien al borde de la ley bueno pues efectivamente se añadirán más están viendo su desarrollo están haciéndolos cada vez son más fáciles de hacer porque bueno como sabéis esta tecnología se escala no pero también hay que trabajar el más sistema en más sistemas también en múltiples zonas de aterrizaje donde se están localizados estos héroes no piensa bueno en cuanto a la herramienta de hacer carreteras bueno si es que es verdad que hace ya dos años que vimos que se que bueno lo anunciaron en un around diverse y es que se podían crear carreteras fácilmente no es como es posible que a estas alturas del juego no hayamos visto ni una sola carretera bueno pues muy fácil los desarrolladores sencillamente no la usan no es que no puedan es que la tienen pero no la usan y por otra parte hay ciertas partes que están rotas en la propia en la propia aplicación precisamente porque el sistema las actualizaciones de los planetas procedurales ha hecho que se queden un poco desfasados no en cualquier caso lo más probable es que para este año que entra no es no en el que estamos sino ya para para 2020 si se lo trabajarán un poco más pero se ve que es algo que no es muy importante en cuanto al multicrew lo que es hacer parties con tus amigos muchas personas dentro de una nave etcétera bueno pues es algo que va a llegar a finales de este año no se sabe exactamente qué es lo que va a incluir o qué no pero bueno lo más importante o lo clave es que chris dijo que todo el tema de la multitripulación de las naves está pensada sobre todo para trabajar con capitanes que serán capaces de asignar permisos diferentes a cada uno de los miembros de la tripulación por ejemplo uno se va a encargar sólo de las comunicaciones otro del tema de armas es algo que no han trabajado en ello en exclusiva ahora mismo por una serie de razones pero que lo tienen muy presente ahora mismo no está en el roadmap pero va a llegar va a aparecer hablando de esto bueno que ya sabéis que este viernes no hubo actualización del roadmap por el tema de la 3.5 están la verdad que bastante agobiados para implementarla pero lo van a implementar este próximo viernes que si no recuerdo mal es viernes 5 este 5 de abril van a incluir esa actualización del roadmap con con ya vistas a futuro también ya metiéndonos en el primer cuatrimestre de 2020 bueno ya estamos llegando al final hicieron una pregunta sobre arco y es que cuando lo vimos por primera vez en 2017 no pues como que tenía una una imagen no como que imitaba un poco a coruscant de star wars para todos aquellos que seamos fans eso era en realidad un dibujo no era la tecnología planetaria que tienen ahora evidentemente lo que vemos ahora desde la órbita es la vista real por último pero desde luego no menos importante organizaciones por fin las organizaciones o todo lo que está relacionado con ellas se ha convertido en una prioridad dentro del desarrollo debido a su nula funcionalidad actual la cuestión es que tienen quieren diseñar correctamente cosas como el boipe y el oipe que sabéis hablar dentro del juego y que se te vea la cara y cómo se mueve todo esto y la cuestión es que están trabajando en un equilibrio de manera que si tú quieres hablar directamente con alguien en un canal privado pero si alguien se acerca demasiado puede escucharlo o la distancia y cómo se escucha dependiendo de con quiénes estés hablando por una serie de factores que quieren terminar y es que bueno aunque no lo parezca bueno ya tienen 540 desarrolladores dentro del juego y aún así no son suficientes para hacer todo lo que quieren hacer en cada momento así que bueno pues poquito a poco y bueno básicamente esto ha sido todo chicos espero que os haya interesado la verdad que ha comentado algunas cositas bastante bastante jugosas pero bueno no deja de ser proyección de futuro ahora mismo ya sabéis que star citizen está en esa parte ya del desarrollo más seria ya pocas veces tenemos sorpresas raras o promesas raras ya prácticamente lo que estamos viendo es un desarrollo de un juego en directo que algunas veces pues se hace más pesado otras menos pero bueno esto es lo que tenemos por ahora bueno chicos yo me voy despidiendo se despide el ciudadano nubis espero que os haya gustado que os lo he dicho antes suscribiros si no estáis suscritos para estar informados constantemente de la mejor información en español de todo lo que tenga que ver con star citizen tenemos instagram tenemos facebook tenemos tenemos twitter para estar informados al día de cada cosita que vaya sucediendo dentro del mundo de star citizen chicos pues ya está eso ya está esto nos vemos en el universo chao